¿Qué tal amigos? Estamos aquí en REVIEWS EN ESPAÑOL y hoy os traemos esta guitarrita. Es la Epiphone Custom de Matt Heffy, el guitarrista de Tribune y la verdad que es una buena guitarra. Una buena guitarrita. Así que ahora metemos las características y después salimos hablando el monólogo de ella. ¡Hasta ahora, chavales! Os presentamos la Epiphone MKH Les Paul Custom. Es el modelo signature de 6 cuerdas del guitarrista de Tribune, Matt Heffy. Cuenta con un cuerpo de caoba. La tapa es un color de arce plano. Todo ello acabado en negro gloss. El mástil, como no, también es de de caoba, con un diapasón de ébano. Cuenta con unas marcaciones incrustaciones de bloques perlados. Radio de 12 pulgadas. Con 22 trastes medios jumbo. Escala 24,75 pulgadas. Anchura de cejuela, 1,68 pulgadas. Perfil del mástil, 1960 Slim Tupper, perfil en D. Unión del mástil, encolada, con talón AXC. Truss rod ajustable. Cuenta con las pastillas activas EMG. 85 en mástil y 81 en puente. Tiene los controles Black Speed Knobs. Con volumen de mástil, tono de mástil con killpot, volumen de puente y tono de puente. El puente es un Locktone Tuneomatic Stop Bar. Clavijeros Deluxe Die Cast con botones tipo tulipa en metal negro. Con un peso aproximado de 4,3 kilos. Una guitarra bastante completa. Y bueno, chavales, hasta aquí las características de la guitarra, que sepáis de qué estamos hablando de ella, que es lo que tiene y lo que deja de tener. Lo que solemos hablar de la guitarra, ¿su peso? Pues la verdad es que tiene un peso bastante asequible, no tiene un peso excesivo ni tampoco es muy ligerito, o sea, se lleva bastante bien. Cuando llevas un rato tocando se nota. Para ser de caoba, bueno, por lo menos sentado, yo no la he notado. Ya estaba aquí tragando y se me han pasado los 10 minutos de grabación en un momento. Sí, la verdad es que de peso, perfecto. ¿Y de pie cuando tocas con ella? De pie también, bastante cómoda. Se nota el peso, que es una Les Paul, se nota la caoba, pero en general bastante bien. No es como otras que parece que tienes que estar como Schwarzenegger para estar con la guitarra. La verdad es que bastante bien. De peso, perfecto. Sí, sí, a mí me ha gustado también mucho. Me ha recordado mucho a las otras dos Epi que he probado, que bueno, la blanca de la ASTO no la he probado, pero esa sí que es ligera de cojones. Pero me recuerdo mucho a la mía. Es un peso similar. También ser caoba y tal no va a diferir mucho su peso y todo lo demás. ¿El sonido? El sonido, a mí la verdad es que me gusta. Yo cuando buscaba una guitarra cañera, pa' metal sobre todo, tipo pantera, metálica, y la verdad que responde. O sea, no sabes lo que estás comprando. Con las 81-85 no vas a ponerte a tocar flamenco ni a tocar... Con el amigo Randal, pues... Una guitarra de color negra, ¿vale? Con pastillas activas EMG. Y con la estética de Alberto, con esto, ¿para qué? Con esto... ¡Vamos a Walls for Territory! Para darle caña a tope. Sí, sí, la verdad que, a ver, lo típico, veréis en la prueba que está la parte limpia, suena limpia, pero sabéis que no es una Fender. Claro. Está claro. Se puede tocar limpio, sí. ¿Es para ello? No. Esta guitarra es para darle al... Al canal tercero, sí, ni el limpio, ni medio, ni nada. Al canal tercero a darle caña. A darle caña machete. Y va muy bien. Luego lo veréis en la prueba de sonido, ambos guitarreros de ahí un ratillo, y ves a mí que está muy curioso. Sí. Tiene muy... Muy buen sonido. Lo típico es que siempre llevan más a decirlo, es igual, si es que las EMG son las EMG. Luego, básicamente, en una guitarra que tenga el puente como esta, que no está tocando el cuerpo, todo el peso del sonido no lleva la pastilla. Da igual que el cuerpo sea de contrachapao, que sea de la mejor manera del mundo. El sonido es la pastilla, y las pastillas son las EMG. Son tralleras, pues la guitarra es para dar caña, básicamente. Sí. Y la verdad es que, bueno, el resto del mástil tenéis bastante comodito, eeeh, es bastante, bastante comodo. Eeeh, a mí me ha gustado mucho, aparte que el mástil al ser el acabado brillante de este, el gloss, o como se diga en inglés, que queda súper actual. Es muy, muy suave, tío. Te desliza con la mano, no es muy ancho el mástil. Lo noto un poquito más ancho que el de la Explorer y el de la LP, la propia Cimia. Pero tampoco mucho más ancho, no en plan monarquizo antigua. Sí, no llega a eso, exactamente. No llega al tocho que tiene una estándar, que es mucho más... Un tochaco guapo. Y esta es muy cómodo, es más, medio, una cosita media. Está, es muy cómodo, pero también con el resto de la guitarra, el conjunto es muy bueno. Los trastes también responden bastante bien, con la hora de hacer bending y de hacer también... Muy bien acabados también, eso. Sí. Que no tienen ninguno de los típicos, ah, es que me ha cortado. No, tampoco. Porque las Epi, las Epi Phone, ah, tienen muy mal arregladas. Sí. No, aquí lo pone detrás. Testeada, OK, Custom Shop, o sea que en principio, ninguna pega, no trastea, no hace cosas raras. Ahora te dirán que esta Custom Shop no es la que está allí en mitad de Nueva York y que la están mirando diez americanos, porque no todas las Custom Shop tienen que ser americanas, también hay Custom Shop de otro sitio y por lo menos esta no es una Custom Shop al cien, pero te das cuenta que es una Epi Phone de muy buenas características. En relación calidad práctica está bastante bien, o sea, ronda entre los quinientos, seiscientos euros, creo que me costó. ¿Con el estuche incluido o...? No, el estuche aparte. ¿Cuánto te... por curiosidad? El estuche, pues yo me parece, fue, ¿no? 80 a 100 euros, por ahí, es lo que cuesta más o menos un estuche. De las marcas, os recomiendo que nunca compréis marcas rarunas genéricas. Sí, comentario. Yo a mi Epi, por lo menos sé que esto no lo tiene, pero la mía tiene aquí una rascada por el estuche. Sí, lo he visto en el vídeo, sí. Por el estuche, tío. Y por eso os digo que hacer como Alberto, hacer como Gastón en el otro vídeo, comprar cosas originales. A largo plazo merecen la pena. Bueno, son 80 pavos, sí. Yo me gasté 50, mira, por esos 30 euros de mi serie, como es con su... ...siete euros de diferencia. Y no merece la pena. Y no merece la pena. La verdad es que no. No, cómprate las cosas originales. Y por lo demás está muy bien acabada, la afinación la hemos estado dando tralla y aguanta bien. Bueno, tú me la has tocado más veces. Sí, sí, aguanta bastante bien. Hombre, la has esta un poquito, como siempre, sobre todo de los palmoutings y de los vendings, pero vamos, aguanta bastante bien. La verdad es que la guitarra ya, sí. Hace cuela muy bien hecha, que no tiene cositas. Mira, si es que está de puta madre, chaval. Sí, está muy bien acabado. No, no, que tiene hiritos ni nada, así exactamente. No, no, está bastante bien. Está todo muy pulido, no tiene ni acabos de pintura raruno ni nada. Esto, habías dicho que aguanta bastante bien, ¿no? Sí, aguanta bien perfectamente. A la hora de estar tocando un tal no se afloja, no, la verdad que es bastante bien. Y luego también tiene el acabado este, que es madre perla, que no sé si luego en la foto se verá, pero a contra luz parece así. Sí, es muy bonito, brilla y tal. Bueno, como todas las pulsas, en el que lo traste todo, la verdad que es la guitarra estéticamente y de sonido muy bien. Y un detalle súper chulo, que me encanta, la tapita. Ah, sí, sí, la tapita. ¡Uy, una EPIC que tiene esto! No es una guitarra de dos mil euros ni de mil euros, porque hay guitarras de mil euros que lo recordamos, ¿no? Todos tiene esa tapita para sacar la pila. Pues esta lo tiene, como la anterior, la de Gastón, también la tiene. Sí, la verdad es que las EPIC tienen mala fama, porque dicen, no, son todas malas, hombre, una guitarra de cien euros no te va a traer todo esto. Pues una guitarra de, solo te digo, 500, 700 euros, que es una guitarra asequible para cualquier yo un poco de tiempo tocando, pues merece la pena. Y sinceramente no creo que tenga tampoco mucho de envidiar a una Jason de 4.000, salvo que seas un Sivanita del metal. Porque siempre decimos lo de la guitarra definitiva, la guitarra definitiva que tiene que tener, buen sonido. ¿A ti te gusta tu sonido de esta? Perfecto. ¿La estética? Me gusta estéticamente de sonido así. Y los acabados son muy buenos. Yo, para mí, perfecto, es una buena compra y al que le guste la caña ya sabe. Alberto da su veredicto de guitarra definitiva. Exacto, de momento. Hasta que le encuentre más trampa. Así que nada. Pues nada, que eso es lo que tiene la guitarra, que a mi valor también es muy buena. Me gusta mucho la marca Epiphone, de estos rangos estamos hablando siempre que son muy buenos. Hay gente que muchas veces habla sin saber de lo que habla, porque habla es muy fácil, pero... Las que han probado, sin ninguna pega. Sin ninguna pega. Yo ya llevo unas cuantas guitarras también probadas y os digo que esta guitarra me ha gustado mucho, es muy cómoda y para dar caña, ideal. Así que nada. Así que nada. Ahora ya la prueba de sonido, que veáis de que estamos hablando, para que veáis como rock and roll leamos los juegos al film plan, un boy del Paraguay y nada más. Ya cualquier cosa, lo típico, nos vemos después. Hasta luego. 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 Podcast可以 score. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. La valoración final. de esta guitarra para mí es muy positiva. Cuenta con buenos acabados, un buen sonido para el metal rock y su calidad precio es inmejorable. Todo ello en una buena construcción y con una guitarra que sabes que no te fallará. Como contras para algunos, la marca. No entendemos por qué a muchos no le gusta que ponga Epiphone en la pala de la guitarra. Para mí, como contrarreal, que solo se fabrique en color negro, daría mucha más salida si hubiese otros tonos de pintura. Pero al ser una guitarra signature, ya sabes qué es lo que hay. A final de cuentas recomiendo encarecidamente su compra. Con esta guitarra no fallarás. Y bueno amigos, hasta aquí las revias de hoy con sus características, nuestro monólogo guitarrero y todo lo que tengáis que saber sobre la guitarra. Así que nada, que lo típico, ya sabéis, ahora darle a me gusta al vídeo, hacer comentarios, todas vuestras dudas, cualquier cosa que tengáis, os lo ponéis en el vídeo. Y suscribiros, que a Felito le cuesta mucho curro hacer esto, así que suscribiros. Suscribiros, cabrones. Dadle a me gusta a todas nuestras redes sociales como el Facebook y todas esas cosas, que esto lleva a su trabajito. A ver esto lo sabe que hemos estado aquí todo el día picando piedras antes de hacer esto. ¿Y qué iba a decirle? Porque tenía aquí yo una pregunta para Alberto antes de acabar la revias, que la pregunta era que si, hablando de guitarras, que si tú alguna vez, piénsatelo, ¿vale? Porque esto es para que todo el mundo lo vea. Si alguna vez habías pensado en la suerte de salir en revias en español. Tómate tu tiempo. La verdad es que siempre es un sueño, ¿no? jugar aquí en una página como esta. Y bueno, desde pequeñito ya quería salir aquí, ver a Felito, Rockstar y... un sueño, ¿no? No, no. Hostia.. Este es para miresporádico, lo tiene que decir, se le ocurre a mi hermano, en su video. No lo pregunto así. Quedamos ahí, quedamos. ¿Hay rollos futbolistas? No, pero la verdad, ya enserio, la página esta muy bien, esta bien que alguien se pegue el curro de hacer el trabajo de la guitarra en análisis en español, que muchas veces hay gente que no puede o quiere ver y compra sin saber. Entonces la verdad es que viene bastante bien. Y no está cohibido en saber que hace unos 20 años Así que nos conocemos Para nada Así que nada chavales Para las próximas Revis estar atentos al canal Y nada, desde aquí hoy a quien vamos a dar las gracias Hoy damos las gracias Efusivamente a nuestro amigo Alberto por dejarnos su pedazo de guitarra Y su cacho ampli para probar La Revis Pues nada, que lo disfrutéis y suscribiros Pues muchas gracias chavales, nos vemos pronto Hasta luego El nivel molón de esta guitarra para mí es bastante alto Tiene lo que tiene que tener una guitarra Sin más y sin menos Por ello le doy un 90% ¿Qué tal amigos? ¿Estamos? Lo dices tú, no, lo digo yo No, 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 no Vale Ahora se me interesa, tío Bueno, luego me tomas falsas Sí, sí, al final del vídeo Eso es el vídeo Y bueno, amigos Hasta aquí la Revis de hoy Es que se va súper forzado Amigos Oye, amigos De verdad que el fin te quiero a puta Adelante, amigos Venga Qué risa digo No, 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 no Gracias.